Y la cosa suena ra Y la cosa suena ra Scooby-Doo, pa-pa Scooby-Doo, pa-pa Scooby-Doo, pa-pa Scooby-Doo, pa-pa Y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Boom, 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 boom Pásame la maldita manguera, si no te voy a hacer tu lío, es que vimos que fue. Pasa la manguera. Pasa la manguera. Pasa la manguera. Si no, te voy a hacer tu problema. Pasa la manguera. Pasa la manguera. Si no, te voy a hacer tu problema. Y el boom, 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 boom. Scooby-Doo, bap, bap. Scooby-Doo, bap, bap. Y el boom, 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 boom Y el boom, 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 boom